Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica Segunda sección La profesión de la fe cristiana El credo Capítulo tercero Creo en la Santa Iglesia Católica La Iglesia en el designio de Dios Centésima cuadragésima séptima pregunta ¿Qué designamos con la palabra Iglesia? Con el término Iglesia se designa al pueblo que Dios convoca Y reúne desde todos los confines de la tierra Para constituir la asamblea de todos aquellos que Por la fe y el bautismo Han sido hechos hijos de Dios Miembros de Cristo y Templo del Espíritu Santo